Y aquí termina la elección nacional de informatiles, ahora vienen las noticias de su región. Muy buenas noches. La vida está llena de historias, alegres, románticas, heroicas, inolvidables. Más de 100.000 historias se cuentan, se leen, se escuchan y se viven en cada biblioteca viva de Mall Plaza. Ven, conócelas y descúbrelas. Mall Plaza, hay vida en tu plaza. Desperté, y en la ducha pensé, quiero estar junto a ti, verte sonreír. En cada amanecer, y en cualquier lugar, lo que vayas tú a hacer, hazlo bien. Porque tu almacén puede ser el mejor, y en nuestro futuro, la luz siempre habrá. Si ponemos energía positiva, cada día es mejor. Que la energía de todos sea positiva. Chilectra. ¡Ey, cuida tu energía y la de todos! Siempre nos gustan las cosas a nuestra pinta. Quiero un chacarero, pero le quitas los pelotos verdes y el ají, y le pones lechuga por... Porque solo tú sabes lo que quieres. En BBVA, arma el crédito a tu pinta, donde puedes elegir mes a mes lo que quieres pagar. Además del plazo, meses de gracia y las cuotas que quieres postergar. En BBVA, es así de simple. Llegó la hora de tener tu propia internet. Sobre todo porque está solo $12,900 pesos, y navega al doble por seis meses. Bienvenido a la ciberindependencia con la banda ancha móvil de Entel. Vive mejor conectado. Violento asalto a sucursal Banco Estado de Carrera en Concepción. Tres sujetos a mano armadas se llevaron millonario botín. Pero gracias a cámaras de seguridad, fueron detenidos en tiempo récord por carabineros. Servicio Médico Legal de Concepción amplía cobertura de sus laboratorios de genética y toxicología. Importante reducción en los tiempos de espera de exámenes se extiende a Magallanes. Más de un millón de dosis de marihuana salen del mercado gracias a importantes decomisos del OS7 de carabineros. Imputados quedaron en prisión preventiva. Frutos del mar en Talcahuano serán protagonistas este fin de semana largo. En la ventotenca está todo dispuesto e inauguraron nueva fábrica de productos submarinos en el puerto. Visión TV presenta Informatiles Concepción.